¿Te gustaría convertirte en conferencista profesional? Big Conference trae para ti la certificación internacional de conferencistas. Todos tenemos una historia para contar, pero no todos saben cómo contarla. Por eso queremos enseñarte y transmitirte toda una experiencia y conocimiento de años para que puedas tener todas las herramientas, los conocimientos y las técnicas para convertirte en un conferencista de talla mundial. Recuérdalo en Big Conference, donde hablan los grandes.